Arrancamos este juego La pelota salió y es aquí lateral La desliza a través de la defensiva Meto un balón a la olla Brian Gordes Arrancamos este juego Sabroso Que gol acabamos de ver amigos Y le dio el primer gol deportivo Impresionante disparo Imparable Pizca el esférico En pego directo Bien así se hace Aumentan de nuevo Ventaja en el marcador Doctor por favor A caballo damos Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería Y desde ahí Pero nunca falla El encuentro está alto Vamos a hacerlo Pasan por un gran momento Una ventaja de dos goles No deben de superar Brian Gordes Generar a la jugada Ese fue un excelente pase a profundidad Qué buenos pueden resultar estos pases largos en profundidad Pero sin una buena ejecución no sirven para nada Vamos Atención esta puede ser buena generisabilidad Impactante Ahí estamos Ahora arriba con tres goles Seguramente el juego Lo han ganado El centro fue presión Pelo paso largo del espejo Y todo el partido Palón largo hacia el frente En toda buena Ahí está El árbitro consulta Su cronómetro Se terminó Dominaron totalmente al rival Durante largos tramos del partido Y lo aprovecharon muy bien Marcando un buen número de goles Ese juego nos recuerda Qué tan efectivo El ataque por la mitad del campo Y cuentas con los premios Los rivales Para ello Tienen jugadores Que funcionan bien Para la mitad Siempre Gallarda y Serena Se ha terminado esta transmisión A nombre del señor García Y Marcos y Olinos Vamos Sus deportistas Que altivan la frente En todos los campos Sabemos actuar Ganando Perdiendo Hacemos deporte Y eso es nuestro honor De jamás olvidar Siempre adelante Serena 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 Grita la hinchada Serena Serena Sin desmayar Un instante Serena Serena Gracias.